A ver, es algo que se ha venido mencionando ya desde hace años, que a medida que nos acercáramos a las elecciones de 2024, los ataques serían cada vez más cruentos. Yo verdaderamente estoy convencido de que efectivamente, además de que desafortunadamente siguen existiendo las batallas, siguen viviendo las guerras en el mundo. En su mayoría, estas grandes guerras mundiales son digitales, están en las redes sociales, son guerras de narrativas en las que tú, yo, el equipo de Sin Censura, el público consentidor está, nos guste o no, participando, enfrentándonos a la desinformación, enfrentándonos a ataques políticos y a circunstancias muy lamentables, con tal de desestabilizar gobiernos o implantar gobiernos que están ahí de facto, no de yure. ¿Qué opinas de esto, Julio? Mira, Toño, y a toda la audiencia, tienes toda la razón. Este es un tema muy interesante y que da mucho para analizar y para entender y reflexionar, da mucho para la reflexión. En la actualidad ya no son golpes de Estado militares, ya no van a llegar las fuerzas armadas a traicionar al pueblo y van a derrocar violentamente a un presidente como sucedía en los años sesentas, en los años setentas, cuando directamente desde la CIA estaba orquestando este tipo de golpes de Estado en distintas partes de América Latina. Hablo de América Latina, precisamente para derrocar a todos estos gobiernos progresistas, democráticamente electos, emanados de una izquierda, de una izquierda popular. Ahorita en la actualidad podemos decir que esto es una y se ha utilizado ya varias veces este término y yo estoy completamente de acuerdo. Esto es una guerra híbrida lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque se están moviendo a través de las redes sociales por medio de estas granjas o aldeas de bots donde se están generando estos hashtags y todo eso cuesta. Entonces, ahí estamos viendo cómo por medio de las redes sociales hay un embate mediático. La otra viene siendo el offer, es decir, golpes de Estado usando todo lo que viene siendo una serie de artilugios o de estrategias a modo, pero que vienen desde los poderes judiciales o desde los magistrados, desde los jueces, precisamente para debilitar la democracia en un país. Ejemplos claros los tenemos aquí, lo que está sucediendo ahorita en México y ya en repetidas ocasiones en América Latina, en nuestra América, ¿no? Y desde luego la más clásica es seguir utilizando lo que viene siendo este tipo de ataques y embates mediáticos a través de los medios corporativistas, ¿no? Recientemente vimos cómo, pues ya se habló de dónde vienen los hashtags, ustedes ya tuvieron, ya han tocado este tema a lo largo de la semana, cómo esto de narcopresidente, cómo tuvo esa efervescencia, pero de una forma y de una manera completamente inorgánica, ¿no? Y también están otros temas muy interesantes que han ido surgiendo precisamente para ir a atacar y los que faltan definitivamente, ¿no? Los otros modos de cómo van a estar operando todos estos grupos que simple y sencillamente están bajo la orden de todo lo que vienen siendo los poderes fácticos, que son los dueños de los medios corporativistas. También hay algo muy interesante y qué bueno que cada vez se habla más de esto. Quien está detrás de todo esto es la famosa Red Atlas o la Atlas Network, es decir, es una organización. Ya lo hemos visto, ya la audiencia ya lo sabe, lo han escuchado, lo hemos escuchado aquí en Sin Censura y ya se dio a conocer. De hecho, en la semana también se habló al respecto. Entonces, todos estos grupos o esta organización, pues es una organización que ha estado detrás ya desde hace varios años, ha estado detrás financiando y orquestando, infiltrándose en los gobiernos progresistas en América Latina, precisamente para derrocar y para generar estos embates mediáticos. Antes eran golpes militares, ahora es una guerra híbrida, como lo estoy mencionando, precisamente para debilitar a estos gobiernos progresistas emanados de la izquierda que tienen una base democrática popular. Entonces, sí es importante que nos pongamos a investigar más al respecto, porque esto va a seguir sucediendo. Entonces, repito, sí es muy interesante. Mira, por aquí estoy buscando una pequeña reflexión. A ver si ahorita la encuentro. Por aquí la debo detener. A ver, precisamente, a lo mejor tú ya la conoces, es de este Naunchon, de bueno, de Chomsky. Y fíjense bien, el propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo que sucede, sino más bien dar y formar a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Y esto ha sucedido desde décadas y desde tiempo atrás. Recordemos que a principios del siglo XX, ¿cuál era el pasquín inmundo equivalente al Reforma? Aquel entonces, un periódico que se manejaba, donde se manejaba todo controlado por el régimen de Porfirio Díaz, era el imparcial, que para nada era imparcial, simple y sencillamente era el medio de difusión de la dictadura de Porfirio Díaz en aquel entonces, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues simple y sencillamente formar una opinión en sus lectores, como lo está haciendo el Reforma, como lo están haciendo muchos periódicos, precisamente para que sus lectores crean lo que ellos quieren que el público, que sus lectores crean. Eso es manipulación. Y lo estamos viviendo ahorita. Sí, sí, estamos enfrentándonos a una terrible, terrible manipulación que, si me lo permites, querido Julio y querido público consentidor, está simple y sencillamente llegando a ciertas esferas, a la clase media alta, a la clase alta. Ya la gente ve este tipo de cosas y al contrario, causan indignación en la gente en lo general. Y yo, querido Julio, pues te quiero agradecer por este análisis tan fuerte, tan interesante que nos haces. Hay planteamientos que no habíamos explorado aquí en Sin Censura, cosa que te agradecemos con mucho gusto. Y te pedimos también que, por favor, nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues, bueno, primero que nada, Toño, nuevamente muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la familia Sin Censura. Y a mí me pueden encontrar y me pueden seguir en, antes Twitter, ahora ex como arroba César y un bajo. Y bueno, pues no nos despedimos. Estamos en contacto y un abrazo. El activista Julio Bruniman, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, querido Julio. Aquí lo tiene. Y bueno.